¡Oh gloria inmancesible, oh jubilor portar! ¡Oh gloria inmancesible, oh gloria inmancesible, oh jubilor portar! ¡Oh gloria inmancesible, oh jubilor portar! ¡Oh gloria inmancesible, oh gloria inmancesible, oh gloria inmancesible, oh jubilor portar! ¡Oh gloria inmancesible, oh gloria inmancesible, oh jubilor portar! ¡Oh gloria inmancesible, oh 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 gloria inmances Independencia grita que el mundo americano se bañe en sangre de héroes, la tierra de codón. Pero es el gran principio, el reino es soberano, resuelve y los que son, en Dios es su pasión. ¡Oh, gloria y marcesime! ¡Oh, jubilar volván! ¡El surpa de dolores! ¡El bien terminará! ¡El bien terminará! ¡Oh, gloria y marcesime! ¡Oh, gloria y marcasime! ¡El surpa de dolores! ¡El bien terminará!